Antes de emprender un negocio Los seres humanos debemos de entender que emprender es saltar de un lugar a otro y que para eso necesitamos una base o un soporte que nos ayude a impulsarnos Pero hay un problema, todo el mundo quiere emprender y no tiene una base y eso es una desventaja que hace que no funcione el emprendimiento Si usted quiere emprender y tiene un montón de deudas Lo primero que tiene que hacer es pagar sus deudas y quedar totalmente en cero La gente quiere emprender para librarse de los problemas económicos Eso es evadir un proceso Cuando una persona dice no tengo nada, pero tampoco tengo deudas entonces es fantástico porque te puede sentir con derecho en decir yo quiero emprender Ahora es muy diferente cuando alguien quiere emprender para no tener que trabajar bajo mando Es decir, no quiero que nadie me mande, nadie me diga haz esto, haz lo otro Esa persona no sabe trabajar No sabe lo que es ver a los clientes enojados Ver a tu jefa de muy mal humor O ver a tu compañero de al lado quejarse por todo El trabajar es parte del cimiento Esto hace que nosotros seamos unos buenos líderes, unos buenos emprendedores Ahora, trabajar para no tener que estudiar Esto ya es parte de la vagancia y de la pereza Porque muchos dicen, no, lo que pasa es que yo estudio pero ejerzo otra cosa Sí, nos puede pasar a todos, te puede pasar a ti, te puede pasar a mí A todo el mundo nos puede pasar esto Pero el estudiar es lo que realmente nos hace que nosotros como personas Busquemos lo que realmente queremos En ese instante conocemos muchas cosas en el transcurso de que nos vamos preparando Yo a los 17 años me gradué y empecé a trabajar Como una mentora de los niños que llegaban de la escuela Para ayudarles a hacer sus tareas Asimismo trabajé en una compañía, en un gas municipal, en una asesoría contable Y en varios trabajos más que pude ir desarrollando durante mi etapa Ahora tengo 22 años Y con esto quiero decirles que el trabajar ya es una fortaleza, es una cultura Pero cuando llegue la caída de no poder sustentar el emprendimiento De no poderlo mantener y no sabemos trabajar Entonces ese es un grave problema Con todo esto quiero dar a entender que antes de emprender hay que desprender